¡Oh! ¡Mira! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Está nevando! ¡Estamos aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Estamos aquí! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Mire! ¡Cómo cae nieve! ¡Mire de carro! ¡Llegadlo, por favor! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Llegadlo, por favor! ¡Estamos aquí y sigue nevando! ¡Llegadlo a Santiago! ¡Regresando! ¡Miren esto! ¡Yi-há! ¡Y nos vemos! ¡Estamos aquí disfrutando de la nieve! ¡Mira cómo cae la nieve! ¡Está buenísimo! ¡Esto está increíble! ¡Nunca antes visto! ¡Gracias! 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 ¡Eso es increíble! Traigo el mejor pronóstico, concha tu madre. Estamos aquí desde la comuna de Ñuñoa. Concha tu madre. Ay, Dios mío. Y esto está bueno. Bueno, vuelvo aquí y regreso aquí porque estos dos no me dejan terminar. Me dejó el tiempo y estamos a un grado. Un grado, así que abríguese. Concha tu madre. Abríguese porque va a ser mucho frío. Hola, bueno, ya llegamos aquí, ya estamos muy nomás calenticos. Y esperamos que sea un día maravilloso para ustedes. Cuídense, chao. Una noche sola, así, a descansarse y con un buen día. Y creo que no, no me la viene. Chao.